Ahora, entrevista en Hora Cero. Bueno, seguimos en Hora Cero agradeciendo a los oyentes del otro lado y como siempre agradeciendo a Pablo Mosca, nuestro operador de siempre. Muchas gracias para Pablo. Ahora vamos a pasar a la segunda entrevista del día. Estamos en comunicación, nada menos que con el jurista, académico, asesor de empresas nacionales, extranjeras y de gobierno, Enrique Gross. Hola Enrique, ¿cómo estás? Soy Antonio Lizano. Bienvenido a Hora Cero Periodismo Político. Hola Antonio, ¿cómo estás vos? Buenas noches, un saludo a la audiencia. Bueno Enrique, gracias por atendernos. Yo te quería preguntar por una columna muy interesante que hablaste sobre la inflación como algo inconstitucional, ¿no? Pero antes que nada, por cómo viene el día, quiero preguntarte una reflexión, porque sos un hombre que está también interiorizado en la política, una reflexión por la llegada de Sergio Massa al gobierno de la Nación. ¿Qué te parece esta llegada? La verdad que es un día muy interesante. Creo que es un síntoma de los tiempos que estamos viviendo. El vértigo en la necesidad de buscar respuestas hace que se vayan quemando fichas, se vayan probando jugadas. Me parece que el nombre de Sergio Massa hace mucho que viene dando vueltas como para ser una figura clave en el Ejecutivo. Evidentemente no habían encontrado los entendimientos previos. Y me parece que como siempre la necesidad y el riesgo de que las cosas empeoren hizo que encuentren los consensos necesarios para que pueda llegar al gobierno. Claro. Ahora Enrique, bueno, exacto. Quiero pasar ahora sí al tema por el cual quería entrevistarte, que tiene que ver con esta columna que escribiste que a mí me pareció muy interesante. ¿Por qué crees que la inflación es inconstitucional? Mirá, yo creo que más allá de una cadencia, creo que técnicamente es inconstitucional, digamos, no es una categoría gris que puede o no puede, sino que las inconstitucionalidades son siempre basadas en determinados criterios jurídicos muy específicos, en este caso, por supuesto, relacionados con la Constitución argentina. El problema que vos decís, bueno, pero ¿cómo nunca antes o por qué nunca se habla de esto? Porque el fenómeno de la inflación ha sido un fenómeno bastante difícil de entenderlo y casi siempre se lo aborda desde una mirada netamente económica, no entendiendo la naturaleza jurídica del problema. Yo creo que cuando uno hace un análisis y ahonda en las causas de la inflación, se da cuenta o encuentra que tiene un origen en normas jurídicas y que estas normas jurídicas son contrarias a la Constitución nacional. Ajá, perfecto. Y a ver, te hago otra pregunta relacionada con esta, porque vos también decís que en una parte de ese texto, que es la justicia a la que debe intervenir también. ¿Por qué decís esto? Sí, porque yo te voy a poner un ejemplo bastante concreto y claro. Sí. Creo que estarás al tanto, y sumo de gran parte también, que los jueces no pagan impuestos a las ganancias. Exacto. El impuesto que pagas, que yo pago, que la mayoría de los argentinos pagan, los jueces no pagan. ¿En qué se basa que no pagan los jueces el impuesto a las ganancias? ¿En alguna cláusula de la Constitución nacional? No. ¿En alguna norma específica? No. No. Con una interpretación que una vez hicieron los jueces, agarrándose de que una cláusula que habla de la intangibilidad de los sueldos, entonces si le corrarían impuestos, sus sueldos irían afectados. Claro. En base a ese mismo juez paga en todo el país. Fíjate dónde llegan las cosas, ¿no? Exacto. Por una interpretación que hacen ellos mismos, que los beneficia a ellos, no pagan impuestos. Ahora, la Constitución nacional sí tiene un par de cláusulas específicas referidas a la problemática de la inflación y no la aplican. Por ejemplo, el artículo 75, inciso 6, establece que es una facultad exclusiva y excluyente del Congreso Nacional crear un banco federal que sea el que emite moneda. Esto es a partir del 94. Vos, si un banco federal, escuché bien, sí, la Constitución Nacional habla de un banco federal. ¿Y nosotros tenemos un banco federal? No. No. Tenemos un banco central. Claro. Un banco central es lo contrario a un banco federal. Un banco central es un resabio del unitarismo de un país unitario. La Constitución establece, no en una interpretación de los jueces como hacen para no pagar ganancias, establece escrito, así como te estoy diciendo. Exacto. El banco debería ser federal. Y bueno, si una cuestión de nombres. No, no es una cuestión de nombres, porque la inflación es algo que afecta a todo el país y a todas las economías regionales. La inflación es causada, entre otras cosas, por las políticas de lo que hoy es el banco central. Y esas políticas del banco central son dictadas por un funcionario centralizado. Claro. Como ser un presidente designado por el presidente y no por el Congreso y sin participación del resto de los estados federales del país, o sea, las provincias. La Constitución lo que quiere es lo contrario. Dice, como la tasa de interés, el tipo de cambio va a afectar a todas las economías regionales, el banco que fija esto tiene que ser un banco federal, donde haya representación de todas las economías regionales. Entonces, estas decisiones se toman teniendo voz y voto los que van a ser afectados. Bueno, la justicia, se ve que nunca le dio esa parte de la Constitución y nunca tomó consecuencias. Al menos desde 1994, eso debería ser así. Y que no lo sea, hace que el banco central sea inconstitucional. Claro. Mirá qué interesante. Hay otro tema que me interesó de tu columna, que tiene que ver con el tema de la emisión. Viste que, por un lado, se habla de que causa inflación, pero por otro lado, se dice que no. Digamos, ¿cuál es tu visión sobre este tema que está tan en boga? Porque la emisión en sí, directamente, no es, digamos, necesariamente la que va a causar inflación. Bien, el problema de la emisión es cuando vos emitís más de lo que puede soportar el tamaño de tu economía. ¿Qué es lo que hace un Estado que emite billetes? Para parar un ejemplo sencillo. Es como un empresario que larga cheques. Claro. ¿Qué es lo que estás haciendo? El empresario que larga cheques está tomando boga. En el momento tiene que rescatar esos cheques, o sea, tiene que tener fondo para pagarlos. Exacto. Entonces, si vos tenés una empresa que tiene un capital de mil millones y emitiste cheques por cien millones, vos decís, bueno, esta empresa medianamente solvente va a poder pagar esos cheques cuando se venzan. Ahora, si tu empresa es de mil millones y vos metiste cheques por diez mil millones, tenés un problema con esa emisión. Claro. Porque tu empresa no es solvente para sostener todas esas deudas que vos estás tomando en el mercado. La emisión de billetes, como es hoy en día, no es más ni menos que eso. Entonces, el problema es un problema de relación. Si la economía argentina fuera más grande, la emisión no sería un problema. Como la economía argentina tiene el tamaño que tiene, frente al volumen de emisión, esa emisión se transforma en un problema. Exacto. Ahora bien, para cerrarte hago la última. En base a todo esto que planteás, digamos, ¿cuál crees que es la solución? Ya que tenés una mirada distinta e interesante, te quería preguntar eso. ¿Cuál crees que es la solución? Yo no creo en las soluciones mágicas, no creo en los personalismos. Creo en las instituciones y creo en los sistemas. A mí me parece que lo que a Argentina le hace falta desde muchas décadas tras el tratado de gobierno es ser más seria en el cumplimiento de las reglas de juego. ¿A qué me refiero a esto? Empezar a respetar, básicamente, ni siquiera que estamos en leyes nuevas, ni cambiar, simplemente tenemos que empezar a respetar lo que tenemos. En este caso, empezar por respetar la Constitución. La Constitución es bastante sabia con los mecanismos que establece. El problema es que no lo hemos respetado en algunos casos nunca, en otros casos muy pocas veces. La solución de todo esto empieza por empezar a respetar lo que establece la Constitución. Y ahí es donde vuelvo, con una pregunta que me hiciste hace un rato, y ahí es donde debería tener un rol central a la justicia, y es una de las grandes fallas de nuestra sociedad. Porque la justicia es la que debería marcar cada vez que el resto de los poderes se aleja de los principios de la Constitución, la justicia debería marcarlo. Y la justicia no lo ha hecho, y el resto de los poderes, bueno, depende de los gobiernos y los tiempos, hicieron las cosas que hicieron. La consecuencia de todo eso es que estamos como estamos. Bueno, Enrique, la verdad muy interesante. Te queremos agradecer muchísimo esta comunicación con Horacero Periodismo Político. Por favor, Antonio, un gusto para mí y muchos saludos para la audiencia. Muchas gracias. De nada. Bueno, acaba de pasar por Horacero Periodismo Político, Enrique Gros, jurista, académico, asesor de empresas nacionales, extranjeras y de gobierno. Ahora, ahora, la agenda política y legislativa de la ciudad en Horacero.